Por el delito de tráfico ilícito de drogas, fue presentada a audiencia indagatoria Fanny Mariela Ochoa Mercado, a quien elementos de la Dipanco la detuvieron ayer en el Mercado San Antonio, supuestamente en posesión de droga Piedra Crack. Sin embargo, la abogada Delmis Ordóñez dijo que la cantidad que encontraron no es de relevancia. Cabe mencionar que luego de la audiencia indagatoria y después de ofrecer una fianza, la imputada quedó libre con medidas y dentro de 15 días se realizará la audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.